Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. Un mar siempre calmado no forma buenos manineros. En cambio, las tempestades sí forman gente que se esfuerza. Por eso Dios las permite en nuestra vida, pero juntos a nosotros, en el timón de la barquilla de nuestra vida, está Cristo Jesús, el mejor capitán del mundo, San Bernardo. Nosotros a veces queremos tener una vida sin preocupaciones, sin afanes, sin angustias, sin momentos difíciles. Pero eso es algo que nosotros debemos, deseamos, pero a la realidad muy diferente. Muchas veces nosotros deseamos, queremos, pensamos muchas cosas, pero la realidad es muy diferente. Entonces tenemos que adaptarnos a la realidad. Jesús fue muy concreto y fue muy real con los apóstoles diciéndoles y a todos los que lo sigamos que vamos a tener muchas pruebas, que vamos a tener dificultades, pero que vamos a recibir acá en la tierra y más aún, el premio más importante en el reino de los cielos, esas bendiciones, esa alegría, esa felicidad eterna, donde estaremos en la felicidad, en éxtasis completamente, todo el tiempo. Es una alegría y una felicidad completa. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos a través de las dificultades. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? ¿Cómo fortalecemos nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra personalidad? Porque para ser un seguidor de Cristo, para seguir el camino de Dios, tenemos que tener un carácter, una personalidad muy fuerte. Jesús dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es de los míos. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros se nos van a presentar muchas tentaciones, momentos difíciles, amigos, amistades, circunstancias, que muchas veces es más fácil caer en ellas que sostenerse y ser valiente y tener carácter y personalidad. Triunfar en la vida se necesita carácter, personalidad, tener un dominio de sí mismo, decir no me contento con lo que hay, no voy a hacer lo mismo que los demás, yo quiero trascender, yo quiero tener una vida mejor espiritual y materialmente y voy a luchar. Y ese carácter, esa personalidad, ese querer luchar, hace de que vaya choque contra intereses y posturas, pensamientos, ideologías de los primeros allegados a nosotros, que nuestra familia, nuestro hogar y de la sociedad. Porque son parámetros en los cuales nosotros tenemos que seguir un camino muy, muy establecido, donde hay pruebas, donde hay dificultades, donde hay maremotos, tornados, tormentas, huracanes, inundaciones, espirituales, materiales, sentimentales, de salud, familiares, que nos van a tratar de desequilibrar. Pero lo que no te destruye, te hace más fuerte, como decía Nietzsche. Entonces es algo que nosotros debemos de pensar, de que es una metodología en la cual estamos en un proceso de aprendizaje en este mundo y a través del fallo y el error y de las dificultades, Dios va moldeando y nos va llevando hacia ese camino. Cuando estamos creciendo en espiritualidad, estamos gateando apenas, las dificultades no son tan grandes, pero cuando se va a crecer, se va a hacer ese salto de fe, vamos a pasar a niveles más altos de espiritualidad, las pruebas son más duras, más fuertes. Si usted lo puede corroborar en el ministerio de Jesús y en los apóstoles, que aumentaron sus poderes, sus dones, sus facultades, su fe, pero también aumentaron los riesgos, aumentaron las dificultades, las necesidades, las luchas. Entonces siempre Jesús, Jesús no fue un tipo, un mechudo que dijera, no, usted va a ir a un Disneylandia y no le va a pasar nada y todo lo va a resolver y yo soy el rey Midas que todo lo convierte en oro. No, él propuso y prometió algo que se ha cumplido hasta hoy, sus promesas se cumplen hasta hoy, yo soy testigo de esas promesas que todo el que crea en él recibirá sus bendiciones, pero que también por la causa de él vamos a ser perseguidos. Por eso nosotros debemos de buscar la forma de tener esa fortaleza porque vamos a ser perseguidos. El Señor dice que seremos perseguidos, pero y cuando no es esas cosas tan fuertes como en otros países de violencia, es el enemigo que nos persigue, la maldad, las cosas negativas y tenemos que ser fuertes y valientes porque las promesas de Dios se cumplen, las promesas de Jesús en las cuales si somos fuertes, si somos, si tenemos fe, si permanecemos en la verdad de él, vamos a recibir bendiciones materiales y espirituales. Dios los bendiga.